Vamos a meter de lleno en un proyecto que ya comenzó a tomar forma y es en el ex edificio del anexo del Jardín 49, un edificio que pertenece al gremio SUPE de los Petroleros y que en esta ocasión el Intendente Osvaldo Maimo y la candidata concejal Mónica Cuevas han avanzado en poder pedir estas instalaciones al gremio para que se las puedan ceder y poder llevar a cabo allí el proyecto de un anexo del jardín maternal para aquellos padres y madres que tengan que salir a trabajar por cuestiones obviamente de necesidad para poder progresar y no tengan donde dejar a sus hijos. Va a haber personal responsable por supuesto como ocurre en el jardín maternal que va a estar al cuidado de los niños y bueno hay que empezar con el tema de las remodelaciones y demás. Nosotros vamos a compartir este momento donde hablaba a ver si apura en representación de SUPE quien cede gentilmente estas instalaciones a la gente de Pico Truncado, claro. Muy contento porque de pronto este lugar cálido como bien lo decía acá ella se trata de los niños, la primera formación, los primeros pasos en el ser humano es muy importante, de ahí es cuando se planta un árbol para que crezca sano se tratan de estas cosas, de unir a unar esfuerzos, de ver cómo en este edificio, en este lugar físico con tanta historia podemos traer los niños dado que se ha hecho un paneo si se quiere, un relevamiento si se quiere, le demos el calificativo y el adjetivo que quiéramos, pero hay mamás como decía ella que necesitan que sus hijitos por una cuestión de distancias desde acá hacia el corazón de la ciudad de Pico Truncado tiene su distancia. Entonces bueno, ver cómo los cobijamos acá, los contenemos acá y que siga teniendo la calidez que este lugar en los últimos años ha tenido, que precisamente fue un jardín. para eso está diseñado este lugar, que con el tiempo que ha estado desocupado esto, desde luego que el desgaste de los materiales y todo lo demás hace que tengamos ahí algunas gotas en esta nieve de la tarde. Pero bueno, y en segundo lugar, traerles el abrazo grande del Secretario General de Gremio, Tenerito se lo haga, que por razones de trabajo no pudo venir y bueno, yo estoy acá representándolo, representándolo. Espero que sea de la mejor manera, espero de que esto también sirva para muchos papás que son el sostén también de sus hijos, que no tan solamente porque quieran estudiar, sino también muchos de ellos trabajan. Entonces, contener sus hijos acá en este lugar, responsablemente, respetuosamente, hace al desarrollo de una ciudad. Todo esto hace al desarrollo de una ciudad. Así que estoy muy feliz, muy contento y el abrazo desde la televisión a toda la gente de nuestra ciudad. Gracias. También habló el Intendente Municipal, Osvaldo Rubén Maimo. Gracias, Mónica, por la idea del proyecto. Bueno, lo mismo a vos, Abel. Que sea extensivo ahí al compañero Zuluaga. A simple vista, creo que por ahí, conociendo algo de lo que es la obra, creo que con pocas cosas por ahí, lo que es la parte delicia, se puede dejar en condiciones. Creo que reúne las condiciones para el tal fin. Así que, bueno, desde el Estado Municipal vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para acompañar este proyecto. Creo que es necesario porque es una zona que está por ahí, la tenemos desprotegida en este lugar. Así que, bueno, simplemente eso. Agradecerles a todos, a Abel, al Nero, Zuluaga y, bueno, a Mónica y a todo el equipo que te acompaña. Nosotros, vuelvo a reiterar, no podemos mirar para el costado. Vamos a acompañar. Por ahí Abel ya creo que había hecho una tratativa en la provincia. Y, bueno, seguramente después nos vamos a juntar con él y charlaremos ahí mano a mano a ver cómo continuamos. Así que gracias, gracias nuevamente a todos.